Me debo al club, me dieron la responsabilidad de poder estar esta semana con el plantel, así que bueno, tampoco no se puede hacer nada raro, tratar de trabajar de la mejor forma, a la manera que lo veníamos haciendo, seguramente habrá algunas cositas que vamos ahí laburando de lo que vemos nosotros, pero tampoco no hacer nada brusco, yo creo que todo depende de la mentiría de ellos, la verdad que ellos son un grupo muy fuerte, muy bueno, muy sano, así que yo creo que va a salir adelante, así que bueno, uno para colaborar con el club, así que bueno, estar a disposición de ellos para lo que necesiten, así que bueno, en este caso me toca estar al frente y tratar de dejar la experiencia que uno tiene, y como te dije anteriormente, hay un buen grupo y seguramente lo van a sacar adelante. ¿Cómo está el grupo? ¿Golpeado después de toda esta situación? Sí, seguro, siempre cuando suceden estas cosas, siempre el grupo está golpeado, no es bueno cuando las personas quedan sin trabajo, y sobre todo sabiendo que uno está para eso y para poder defender, para que nadie quise ese laburo, pero bueno, el fútbol es así, tiene estas cosas malas por ahí, por decirlo, que no es todo bueno en el fútbol, pero bueno, estamos para colaborar, como dije anteriormente, hay un grupo muy fuerte, creo que hay un buen plantel, buena calidad de gente y buena calidad de jugadores, que seguramente lo van a sacar adelante, por ahí es feo que se vaya un cuerpo técnico, donde cual, como te dije, formé, y para mi gusto, laburo siempre bien, siempre hizo lo mejor para el grupo, quizás por ahí no se dieron resultados, pero bueno, espero que la persona que le toque venir, venga con la gana que tiene el grupo de poder revertir, y espero que seguramente, y soy convencido que lo van a revertir. Bueno, hay apoyo del presidente también, al 100% para tu persona, hubo una charla extensa que tuvieron con los jugadores, ¿hablaste con él personalmente, algún pedido en particular? Sí, estuve hablando con todo el plantel, y bueno, le expresó que ahora hay que estar más unidos que nunca, que a uno le preocupa la situación, y creo que ellos también hacen el esfuerzo para que nosotros estemos bien acá, así que bueno, se comprometieron ellos también en estar más cerca, y entre todos poderlos sacar, así que bueno, y bueno, en lo personal sí, la verdad que tienen la confianza de una dirigencia, de que uno pueda estar a cargo, pueda colaborar con el plantel, para mí es algo muy lindo, uno vivió del fútbol, y bueno, me gustaría poder seguir como técnico viviendo de esto, el día a día, me encanta estar acá, yo creo que sin esto sería muy difícil poder vivir el día a día, uno ama esto, el deporte, quiere mucho el club, así que bueno, Dios quiera que podamos estar a la altura y poder colaborar con el tiempo que estemos para que el gimnasio le vaya bien.